Apenas arranca a los competidores, la partida es muy pareja en la séptima competencia de la tarde. Salta de tres, Jorin a tomar el primer lugar, ataca por el centro del ejemplar Stormy Hong Kong, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna, Studio B. Luego viene quedándose el número cuatro, Zutman, en la pelea junto al número doce del ejemplar Redemption Gentleman. Y se ha quedado el número seis, el ejemplar Green Nation, en la última colocación. Jorin está adelante, saca ventaja de dos cuerpos y medio sobre el Stormy Hong Kong, que está en el segundo lugar, en el tercero, Studio B, en el cuarto, el favorito, Zutman. Al quinto intenta meterse en la pelea Redemption Gentleman, mientras que el seis, el ejemplar Green Nation, continúa último en 23-1, el parcial para los primeros cuatrocientos metros. Jorin intenta la esprintada, saca ventaja de tres cuerpos y medio sobre el ejemplar Stormy Hong Kong. Allá viene el favorito Zutman, pasando al tercero, Studio B está cuarto, que también tercia en la pelea. Al quinto se viene quedando Redemption Gentleman, mientras que el ejemplar Green Nation continúa en el último lugar. Domina Jorin, pero tendrá que contener el avance de Studio B. Y por la parte externa de Stormy Hong Kong, que vienen a pelear la punta, Studio B, por la segunda línea, está desplazando y se viene al primer lugar, ataca Stormy Hong Kong. Y por la parte externa, el ejemplar Zutman, domina Studio B. Zutman, por la parte externa, está en medio cuerpo y sigue insistiendo, dominando el uno. Pero Zutman, por la parte externa de la cancha, corre mucho y lo va a pasar de viaje el número cuatro. Va a ganar Zutman, ganó Zutman. Segundo, Studio B, tercero para Stormy Hong Kong, cuarto, Redemption Gentleman. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.